Hoy en las recetas de Monsema vamos a preparar una tortilla de verdolagas, mirad, esta es la verdolaga. Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien la verdolaga con abundante agua dos o tres veces. Ya tengo la verdolaga bien limpia, le vamos a poner una cebolla cortada y dos patatas medianas. En una sartén vamos a echar un chorreón de aceite, a las patatas le vamos a poner un poquito de sal y a la cebolla lo mismo. Ahora que el aceite está caliente vamos a echar las patatas y la cebolla. Y vamos a dejar hasta que la patata y la cebolla estén tiernas. En un bol vamos a poner cinco huevos, un poquito de sal, vamos a batir los huevos. Ahora que ya tenemos las patatas y la cebolla bien fritas, vamos a quitar un poquito de aceite. Ahora ya es momento de echarle la verdolaga. Vamos a saltear la verdolaga cinco minutos. Ya hemos salteado. Ya hemos salteado la verdolaga con la cebolla y la patata durante cinco minutos. Ya la tenemos lista. Vamos a poner un poquito de aceite que habíamos sacado. Y vamos a comenzar a hacer la tortilla de verdolaga. Vamos a dejar que cuaje. Con un plato le vamos a dar la vuelta. Y vamos a dejar unos minutos que se haga por el otro lado. Pues ya tenemos nuestra tortilla de verdolagas lista. Pues ya tendríamos lista nuestra tortilla de verdolagas. Mirad qué buena pinta que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!